Y como habrás visto en el título del vídeo en la miniatura, las recompensas de este objetivo de persecución de equipo temático semanal Que la verdad es que son 16 sobres en el que hay unos 4 o 5 player pick Un sobre, dos futbolistas oro, un icon más 84 y 1000 de xp para ese codiciado pase Así que nada, si quieres tener estos sobres al igual que yo, acabo de subir un vídeo de cómo conseguirlo Que lo vuelvo a decir, en torno a unos 30 minutitos, 40 minutitos los puedes llegar a tener Y la verdad es que te pueden tocar cosillas o guardarlos de cara en los totis Así que nada, no me enrollo más, voy a comprobar antes cómo voy en el pase Bueno, los voy a recoger todos, voy a mirar ante el pase, si tienen algún sobre, no Y lo que hablo con ustedes, es que no sé si se recogió los 1000 xp aquí Vale, vamos a recogerlo todo Los he completado todo hoy Dan 6 futbolistas de player pick más 78, 5 pequeños de mezcla de jugadores Que la verdad es que estos son la peste, sobre dos futbolistas oro único más 78 Sobre dos futbolistas oro único más 84 y 1000 xp Ahora sí podemos recoger el sobre de, vale, ahí tenemos unos cuantos Creo que podemos recoger el sobre de... La temporada, perfecto Un sobre de 20 futbolistas oro único más 83, chaval Un sobre de 3 futbolistas único más 87 Voy a coger de 20 Aunque suelen salir muy repetidas, da igual, me la juego Lo voy a abrir con vosotros Yo es que no guardo sobre para los totis Yo hemos ya muchos años que he decidido no... No abrir sobre... No guardar sobre para los totis porque después... Los tengo bastante herpes Así que nada, empecemos con los player pick 79 porque al lucha lo tengo ya Uff, qué pena, medio 64 lo tengo ya Es que tengo mucha media A ver, sobre de 20 jugadores más 83 A ver si no la cago Tiene que haber cogido el de... El de sobre más 87 Tiene más 87 Y me quito dos A ver si no la cago Porque la verdad es que tengo bastantes jugadores, chaval De media baja tengo bastantes jugadores Los player pick estos son terribles, chaval Hasta los player pick están nerfeados, tío Es que es una barbaridad Lo de este juego es una barbaridad Vale Ahora vamos a empezar... A empresar Vamos a empezar a abrir los sobres Mezcla esto y lo voy a mitigir Te voy a esto Pa' que den esto que es mejor que no ver nada Ahora cuando te toca me toca un icono Pa' que den esto que es mejor que no ver nada Y encima te dan 5, tío Esto lo omitimos Hombre, toca bronce Que la verdad que... Para algunos SBC que suelen pedir bronce y plata Mira, al menos ya los tienen No los tienen que comprar Vale, ya al menos creo que no lo hemos quitado de lo alto Vamos a abrir de los más malos los más buenos Bomba 86 Dos caminantes asegurados, mal Este, el que tengo ya ahí Pero a ver al sobre 20 Vamos a 33, acordaros Acordaros que voy a tenerlo todo Vale, sobre dos futbolistas más 78 Vale, voy a empezar con los más 2 Más 78 El portero este es el Sommer Yo lo tengo, tío Sommer sale mucho en el FIFA Edge Sabía que era él pero no me acordaba el nombre Hombre, es que esto es de base 78 Aquí para que te toque algo Vamos Italiano, Defensa El Inter A Servi Ya podía ser el otro El que era medio 65 creo No me acuerdo el nombre Vale, el último sobre Oro único más 78 Italiano, MDE Aniolo Vale Mira, aquí ya hay mejores sobres Vale, aquí ya vienen cositas Aquí ya hay cositas Sobre dos futbolistas Oro único más 83 Ya los que vienen Tienen cositas Español Lateral izquierdo Del equipo de Messi Y Jordi Alba Vale Tengo mucho repetido Verá tú El sobre 20 más 83 Lo voy a dejar para el final Sobre 20 más 83 Sobre dos futbolistas Oro único Más 84 Brasileño Defensa Diego Silva Gabriel 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 también sale mucho Que siempre son los mismos Y tengo los dos Que tengo mucha media Por eso digo que el sobre De 20 futbolistas Más 83 Ya tiene problemas Sobre cinco futbolistas Ahora un único Más 84 Inglés lateral Derecho Del Liverpool Oles alteran Lo que también lo tengo También lo tengo Lo que sale este hombre Es una puta barbaridad ¿Alguien detrás? Sí Kimisto Es que siempre son las mismas cartas Tío Ustedes no os pasan Este sobre es típico Tío Kimis y Mira al menos lo tengo Kimis y Alexander Arnos Tío Siempre salen los dos Qué barbaridad Tío Qué barbaridad Sobre dos futbolistas Como asistir De caminante El más raro Cabar a Seila Cabar a Seila Oro Tú ya podía ser elite Ya mover detrás Tiene que venir Algo detrás Por fuerza Tendrá palos Tendrá pañas Bueno Bajito 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 Y si la tengo Tío Bueno Total Yo creo que después Lo puedo recuperar Tampoco va a pasar Y con ustedes Sobre de 20 futbolistas Oro único Y el que va a tener Todos los jugadores Que me voy a tener Que calentar la cabeza Después Alemán MC Cross Claro Y empezó a los mismos Siempre son los mismos Toni Cross Vendrá alguien detrás Tiene pinta ¿No? Guau Tenía que ver Con el tema 87 Mira que lo vence 2 Tendré esto repetir Mira Unif Está bien Elif Los que tengo repetidos Guau Lo que yo decía O nada Investigaré Ahora algún SBC Así que nada Gracias por haberme Acompañado En estos Packs Opening Y si quieren Estos sobres Ya saben Lo que hay que hacer Que tengo el video Subido Y en torno A una horita O mucho menos Los tiene Así que nada No me enrollo Menos en el próximo Vidente Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.